Desde el pasado martes 12 de abril, el abogado Carlos Andrés Marín Rodríguez asumió la dirección del Centro de Matriculación Vehicular, un profesional que se ha desempeñado en el libre ejercicio, en instituciones públicas como asesor jurídico zonal del registro civil y exfuncionario de la judicatura. Hemos asumido este cargo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. El objetivo de esta administración es tratar de evacuar todos los trámites que tengamos pendientes y poder lograr la aceleración del proceso de matriculación del ciudadano. Su mayor interés, según el nuevo funcionario, es servir a la ciudadanía y ser una dirección de puertas abiertas para sugerencias y quejas. En cuanto a la inquietud de cómo recibe la entidad, enfatizó que no tolerará ningún acto de corrupción. Hay que ser claros que se habla muchísimo de temas de corrupción, de temas de coimas. Yo no puedo hablar de algo que yo no he visto, yo no puedo hablar de algo que yo no sé todavía, pero estamos haciendo los análisis, estamos haciendo las investigaciones y créanme, créanme ciudadanía, que si es que eso se llegara a dar, el funcionario que realice o que tenga ese tipo de conductas dentro del centro de matriculación va a ser destituido inmediatamente. Mientras que en temas operativos de la entidad, Carlos Marín indicó que avanzan sin novedad alguna, atendiendo alrededor de 120 requerimientos diarios de la ciudadanía y de acuerdo al calendario de matriculación vehicular. Estamos operando con dos líneas de trabajo, estamos operando al 100%, tenemos a todos nuestros funcionarios dando lo mejor de ellos para el servicio de la gente. ¿Hay trámites represados? Estamos sin ningún trámite represado, en esta semana ha sido el compromiso nuestro poder evacuar todos los trámites para poder así mismo coger todos los trámites que vengan ahora nuevos y poder sacarlos adelante. Se recuerda también que dentro de la reestructuración de la actual administración municipal, como director estratégico de la unidad de control operativo de tránsito, se encuentra el doctor César Muñoz, y Víctor Pauta Romero se desempeña como jefe operativo de tránsito. Ramundo Visión, Carola Gila.